los suecos no me van a defraudar porque quieren volver a llevar a lorín para volver a ganar y eso me parece obvio si nosotros llegáramos otra vez a massiel pedería así con el dedo soy unos cabrones hijos de la gran puta desde luego que ya os vale lorín va a ganar y lo sabes no queda otra nada sabes que tengo razón y punto y además tranquila que el 25 lo veremos tranquila por qué te peinas rosa esta noche me ha tenido pesadilla vale euro drama saciago dios que oscuro todo que cara de esta señora que el coño lo ha operado primera impresión de rosamari es demasiado oscuro a lo mejor con revisión es la reina es la reina tiene que ganar primera impresión es es muy oscuro me ha gustado mucho me ha parecido súper inclusivo yo esto lo veo en la final y digo esta gala es muy original es muy original es muy original es campeón inclusiva es la imagen de todos con la bandera es súper winner es que ella es así de artística cari ella es así de conceptual cari pero por favor acordáis cuando con el kimono se tiró se ha quedado corta 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 se te pareció guay cuando apareció esa señora con ese kimono haciendo así tragando nieve a que no este me gusta mucho esta va a ganar que va a ganar la ponga esta que es de Colombia no se ha quedado en suencia sería el marido vamos a ganar y lo sabes Samari que ha pasado que la cara su cara no está grabada tío va a cerrar el teleboto va a pasar en 5 minutos y va a chubar a Dolores y va a cerrar el teleboto tío pero eso fue imposible si la Cristina Aguilera había cansado hace ya media hora ¡Pongo! ¿Cuántos pasan? la rubia, vena hay en la filipina es que no me entero de lo que está pasando ¿Cuántos pasan? a la cara tío que a Dolores le van a dejar la última es que no me estoy enterando ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está pasando? ¿Nugafía? espérate pero sale más de uno, ¿no? ¡No! ha dicho no sé qué es Nugafía es un número 4 ¡Coño! no, no, va a cantar otra vez ¿Pero qué dice? que va a cantar otra vez porque ha ganado ¿Vale? ¿Pero cómo va a ser eso? no, yo creo que no yo creo que no, ¿eh? yo creo que tiene que cantar otra vez ¿Ve? no, no tiene que cantar otra vez y luego se decide lo mejor escucharme y van a cantar otra vez que va a la final que va a cantar se acabó el programa ¿qué dice? escúchame que le quedan todavía hasta el 45 queda mucho tiempo está llorando está llorando se le ha ganado ha pasado no me estoy enterando ¿qué está pasando? no, 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 me muero aquí pasamos de dos no, 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 no cállate, cállate, cállate yo no sé qué está pasando ¿por tu madre? ¡Lorín! ¡Lorín! ¿Qué está pasando? Melody número 5 narines y el me Axel Kulström su cara su cara no, ¿por qué? no sé qué está pasando ¿qué le pasa a su espía? ¿qué le ocurre? ya no lo voy a ver ya no lo voy a ver ya no lo voy a ver otra, otra, otra es como la ola del telinero ¡Otra! ay, por favor ¿pero ha pasado? ¿por qué no canta? ¿qué le pasa? Juan Guisola ha cantado de Victoria que ha sido la primera ¿qué le pasa a otro? ¿qué le pasa a otro? son los que pasan a otro televoto ¿no a televoto? claro esto no es directo al final ahora es más de que se va pero ¿cómo va a ser eso? incultos ignorantes pero qué gritazo creo que esto es un antes y un después es nuestra vida a partir de ahora quiero este cuadro en esta casa Rosamari eres 2018 la S ¡Noooo! ¡Eso es nada! es tu diploma de la S de 2018 Rosamari no, Lorín no ha pasado el Melody ¡Noooo! ¿por qué ahora? no amor dramas drama queen no que va los suecos no me van a defraudar porque quieren volver a llevar a Lorín para volver a ganar Marina he venido hoy aquí por sorpresa desde el hotel Marina ha sido la encargada de enviarla este año y parte de la anterior incontablemente desde sacar los vuelos por Irines hasta inventarse que no hay el Bini Bini para este año pero no te preocupes te queremos yo he sido el primero y espero que no sea la última vez esta candidatura ha traído meses de prosperidad y paz para mí pero también se ha producido el momento de rubarrón y feroz destruir ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué profundo! Hoy te digo Marina que llevar la S no es tarea fácil tiene que ser muy tollo y eso no es sencillo aunque confío en que tienes experiencia y sabrás llevarte a consultor te hago entrega de esta medalla porque te puede para que te quede claro que eres la S porque sepas que ser la S es mucho más que una letra es una forma de vivir y de sentir y espero que aunque te quede solo el cordón te traiga tan buena suerte como a 15 años y que recuerda que después de una buena tormenta siempre viene la calma y tal, siguiente rey arriba Eurovisión ¡Ay, que nos ame, tío! ¡Sí! ¡Y el de Chocolatio! ¡Y el de Chocolatio! ¡Y el de Chocolatio! ¡Ya! ¡Eres la S, Marina! ¡Es oficial, Marina! ¡Te voy a contar! ¡Qué alu! ¡Bravo, tío! ¡Eres Chocolatio! ¡Ya! ¡Tengo esperado un momento mucho! ¿Algunas palabras? ¡Eres la S, Marina! ¡Eres la S, Marina! ¡Qué mierda! ¡Ya! ¡Ya está por favor! ¡Es la de Iglesia! ¡Tío, de verdad! ¡Por favor, Marina! ¡No se puede trantó! ...y llevar con mucho orgullo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y te da vuelta! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡España, la roja! ¡Ya tenemos la entrega, Marina! ¡De H, O, S! ¡S! ¡O, S, O, O, S! ¡Ahhh! ¡Para ti! ¡Claro! Mira, además, si te fijas... Así te toca la oeste año, Karin. Nosotros... Y la de este año. Bueno, puedes estar a mi lado, soy la T. Claro, hemos cambiado ya todas las letras. Yo iré del principio al final. Pero tú vas para atrás.